Esta fecha fue establecida por la ONU en 2009, con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, siendo que la mayor parte provienen de allí. También representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico además de representar el 70% de la superficie terrestre. Sin embargo, a través de los años, el hombre en su constante afán de avanzar hacia las búsquedas de nuevos desarrollos, sin pensar en todo lo negativo que esto puede traer para las generaciones futuras, desgraciadamente generó un gran daño y total destrucción de los mares y océanos. Innovación para un océano sostenible forma parte de la Agenda para el 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, donde se busca una mayor cooperación internacional entre las naciones para que a través del avance científico y tecnológico, se logren los cambios que ayuden a sanar y salvar el único hogar posible para los seres humanos, el planeta Tierra. Este día tiene como propósito concientizar y alentar la reflexión acerca de las consecuencias que la actividad humana tiene sobre los océanos, y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de estos. Esta celebración es un buen motivo para acelerar la belleza, riqueza y el potencial que tienen los océanos. Es muy importante ser conscientes de las grandes problemáticas que se desligan del uso irresponsable de las aguas oceánicas. En los últimos 150 años se han perdido aproximadamente la mitad de los corales vivos. La contaminación por plástico en los océanos se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. La población mundial debe movilizarse y unirse en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, ya que los mismos constituyen una fuente importante de alimentos y medicinas. Más allá de sus funcionalidades para el ser humano, los océanos suponen una parte esencial de la biósfera. Por consiguiente, debemos accionar de manera consciente, buscando garantizar la preservación de este componente elemental de la naturaleza y de la vida en la Tierra. Se estima que la acumulación de residuos plásticos en el océano alcanzará las 600 millones de toneladas para 2040. Así que este 8 de junio empecemos a reducir nuestros consumos plásticos diarios, es decir, a consumir de manera consciente y sustentable. De este modo, contribuimos con la resolución de esta inminente problemática, generando un cambio que es indispensable para frenar el impacto humano en la vida marina. Gracias. 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 Gracias.